¿Cómo lo hicieron? Atención, el aire. Jumbo cotiza para los días viernes un 10% de descuento en pescados, mariscos y vinos. Los jueves, 10% en frutas y verduras. La carne bajará un 10% los días miércoles. Los martes, día del descuento, 5% sobre el total de la compra. Y los lunes, 10% de descuento en perfumería y en limpieza. Jumbo combate la crisis. Hipermercado Jumbo le da más.